Hola amigos de The Rock Lab, yo soy Roberto Valadez y estás viendo The Rock Lab TV. Estamos ubicados en Amatlán 105, aquí en La Condesa, y tenemos envíos a toda la república a través de nuestra página therocklab.mx. Si eres nuevo a nuestro canal, no olvides suscribirte y activar la campanita. Hoy les voy a hablar de esta guitarra que es la 317E de Taylor, y bueno, este diseño fue hecho por Andy Powers para los guitarristas que les gusta combinar finger picking con la plumilla. Entonces vamos a escuchar un poquito. Entre las características de esta guitarra encontramos un cuerpo Grand Pacific que fue introducido en el show del NAMM del 2019, es bastante nueva. Es un cuerpo Dreadnought, muy parecido, pero con los hombros redondeados. Taylor sacó dos guitarras de gama alta con esta forma de cuerpo, que son la 517E y la 717, además de esta, que es un poco más accesible. Y entre sus características en común tienen un cuello compuesto, tallado, bordes redondeados y una forma distinta en el puente. Esta guitarra de Taylor tiene la escala estándar de Taylor que son 25.5 pulgadas y tiene una manera especial de construcción que se llama B-Class, que consiste en colocar las maderas en forma de V en lugar de la tradicional X, que se utilizó muchísimo tiempo en la construcción de guitarras acústicas. La guitarra tiene una tapa de madera de abeto, Sitka, y en los lados y en la parte de atrás tiene maderas a peli. El puente, el diapasón y la cabeza tienen ébano africano. Además, en la electrónica tiene el excelente sistema Expression System 2 de Taylor. Esta guitarra Taylor es de mis favoritas debido a que, como su diseñador lo pensó, puedes combinar fingerpicking con plumilla. Y su sonido la hace muy útil tanto para el estudio, la situación de grabación en estudio, como para estar tocando en vivo. Esta guitarra es una de mis favoritas debido a su gran versatilidad, por su construcción, y electrónica es una excelente opción tanto en el estudio como en vivo. Si quieres escucharlo un poco más, ven al showroom de The Rock Lab aquí en La Condesa o visita nuestra página web. Bueno, ahora vamos a escuchar la guitarra. La guitarra es una de mis favoritas. 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 ¡Gracias!